Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Hazme el amor como tú me lo hacías, rompamos esa monotonía Yo quiero ser ese hombre que un día te conquistó y yo quiero hacerte el amor Oh, desnúdate, que quiero volver a vivir Esa primera vez quiero sentir en tus labios el beso que fue Culpable de que yo me enamorara así de ti Desnúdate y te repito que no es tarde para volver a amar Eres el amor de mi vida, mi necesidad Robarte por última vez es que te quiero amar Quiero invitarte a tomar una copa, quiero que por mí te vuelvas loca Quiero que pienses que soy un extraño, quiero vivir lo que un día vivimos tú y yo Oh, desnúdate, que quiero volver a vivir Esa primera vez quiero sentir en tus labios el beso que fue Culpable de que yo me enamorara así de ti Desnúdate y te repito que no es tarde para volver a amar Eres el amor de mi vida, mi necesidad Probarte por última vez es que te quiero amar ¡Me enamorara así! ¡Me enamorara así!